... Mañana se conmemora el Día Mundial sin Alcohol y se busca informar de los efectos que tiene tanto físicos como psicológicos. En Marbella tenemos muchas asociaciones que se destinan precisamente a evitar la caída en estas adicciones y también la recuperación de las personas, de los pacientes. Hoy charlamos con una, con San Pedreña y en concreto con Carmen Jiménez, que es vocal de la asociación. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias. Y con Miguel Moya, que es socio de San Pedreña. Hola, muy buenas. Muy buenas. Es muy importante, nosotros aprovechamos siempre el Día Mundial, aunque lo hacemos en otras ocasiones para incidir en la importancia, al final, sobre todo, de la prevención, ¿no? Dejar muy claros los efectos nocivos que tienen estas sustancias. Sí, sobre todo eso, la prevención. Nosotros es la prevención hacia todo. Ahora mismo, es que no vienen solo de alcohol, vienen de todas las drogas y eso, pero la prevención ante todo. Y el abuso y el consumo, eso es ya como que es pasarse, ¿no? Y entonces nada es bueno, en abuso nada es bueno, para nada. Este año se quiere hacer especial incidencia en la diferencia entre hombres y mujeres en lo que se refiere al consumo, porque no tiene absolutamente nada que ver la catalogación que se hace al final de estas personas en la sociedad, ¿no? Sí, sí, son muy distintos el hombre a la mujer. Sobre todo, la mujer lo hace solitaria, en casa, ocultándose, y le cuesta mucho trabajo ir a las asociaciones. Y además también porque, aunque ya no se lleva, porque eso de que está feo, ¿no? Porque ahora ya bebemos, vamos a poner, bueno, yo no bebo, pero vaya, que se bebe igual el hombre que la mujer. Pero cuando ya se tiene un problema, ya es más difícil de llevar la familia a una asociación, ¿no? De sacarla a la luz. Y además siempre, si va sola, o no la acompaña a nadie, o le cuesta más trabajo, es muy difícil. ¿Y por qué no quiere que se entere al final su entorno, su familia? ¿Por qué lo oculta? Por eso, por eso de que está más feo que una mujer, pienso yo, al final. Por eso, el consumo, como dices, está absolutamente normalizado, tanto hombres como mujeres. El estima. ¿Por qué lo ve? El estima. El estima sigue existiendo. Eso sigue existiendo. No hay, les cuesta mucho más trabajo a una mujer. Ya no beben tan escondidas, ya beben también en la calle, es normal. Pero cuando hay que pedir ayuda, los hombres nos apoyamos en la familia, la mujer o en lo que nos quede. La mujer es que el hombre, es una vergüenza que su mujer beba. Y eso todavía va a costar trabajo que se cambien esas estructuras, esa manera de patriarcado que sigue existiendo. Resulta muy curioso, ¿no?, a estas alturas. Pero también vienen más hombres, o vamos más hombres allí que mujeres. Y estadísticamente salen más mujeres que hombres. O sea, se recuperan antes las mujeres. Se recuperan antes, porque lo tienen más claro. Sí, que quieren dejarlo. Que quieren dejarlo porque tienen una carga detrás que el hombre no tiene. Tiene una familia, tiene hijos, tiene nietos y todo esto hace que se afiancen más en lo que tienen que recuperar. El hombre anda un poquito más perdido en ese aspecto. ¿Y en qué se apoya la mujer cuando está sola, cuando acude al final sin un referente? Hay tantos años que llevamos allí, hemos visto muchos casos, y uno de ellos, hay un matrimonio, que subía ella sola y él se quedaba abajo. Y un día decíamos, pues voy a subir, a ver qué pasa. Dijo, pues voy a subir, a ver qué pasa. Y lleva allí cuatro años subiendo, él solo entre las familiares, ¿no? Un hombre nada más. Y dice, pero si yo he aprendido más aquí que antes. Yo, vaya, que... Pues yo creo que las mujeres, esa pregunta de qué, por qué le cuesta, ¿no? Yo creo también por eso, ¿no? Por la familia, mi madre bebe, ¿no? Por eso, por la cosa de que está feo, ¿no? Que está feo, es que al final... Sí, al final, sí. O mi hija, no sé. Sobre todo eso, le cuesta, a las mujeres le cuesta muchísimo ir hasta allí. Estamos hablando de un perfil concreto de una determinada edad. Sí. Mujeres más mayores. Más mayores. Las jóvenes... Bueno, ha habido casos de personas, jóvenes de 30 años, de... Sí, pero dos días, las dos días la han dejado. Y la ha llevado a la familia. La ha llevado una madre, la ha llevado... Sí, es diferente, ¿no? Es diferente. Si acuden a otras vías, quizás, para acabar con estas adicciones. Sí, pero no sé por qué se estima de más vergüenza una mujer que un hombre, no sé, no se ha quitado aún por cuando ya se bebe a la luz, igual una cosa que otra, pero... Pues eso es muy importante trabajar en este aspecto, es uno de ellos en este día mundial sin alcohol, pero vais a hacer distintas acciones, ¿no? Sí, sí. ¿Jornada de puertas abiertas? El jornada de puertas abiertas hoy, mañana miércoles hay una mesa informativa, por la mañana en la puerta de la asociación, por la tarde hay un taller del psicólogo, Manuel Guillén, y después también testimonios de personas femeninas. Y después, el viernes, tenemos en el trapiche una ponencia de Sonia Sánchez y Ángeles, una médica de digestivo también, entre las dos. Van a hacer una ponencia también, con el título que ya hemos hablado antes, diferencia entre mujeres adictas y hombres adictos. Porque la verdad es mucha... Yo que llevo tantos años en esto, yo para mí veo mucha diferencia entre... Allí, ¿no? En la asociación. Van solas, van ocultándose, no tienen un seguimiento, pero como dice Miguel, de verdad, la que va... Que tiene determinación y al final pues sale antes. El consumo del alcohol, decimos, está muy normalizado en la sociedad, ese es el gran problema. La dificultad también para detectar muchas veces de que existe pues esa adicción, ¿no? Hombre, estuve mirando Lagones Mundial de la Salud hace un par de días para ver si había nuevos datos. Y hay 2.300 millones de personas que consumen a diario alcohol en el mundo. Con lo cual, hay muchísima gente. Y lo que ahora mismo están valorando, que ya no solamente que acorta la vida, sino el tiempo de vida, la discapacidad que le genera. Con lo cual, eso es una carga para los estados, para los... No, la secuela es tan importante. Vamos a recordar precisamente cuál es. Claro, la secuela, la secuela puede... Ya no es solamente... No ataca solamente al hígado o al páncreas, pero que eso es lo que todo el mundo afecta. El alcohol ataca desde la uña de los pies hasta los pelos de la cabeza, a nivel celular. O sea, lo que va generando es, aparte de los triglicéridos, aparte de toda esta historia, de procesos de diabetes, procesos de salud mental también. Salud mental. Procesos de salud mental. O sea, la persona no queda mucho asentismo laboral, muchas jubilaciones anticipadas, porque el ánimo lo pierden, pierden las ganas de vivir. Y en ese núcleo es donde estamos las asociaciones que estamos recuperando, esa perdona, para que vuelvan a incorporarse a la vida normal y laboral y tal. Pero la verdad es que es un problema bastante grande, porque los intereses son muchos. Vivimos en un país donde el alcohol, bueno, la bebida es alcohólica, pues tiene su cargo. Claro, tiene mucho peso. Tiene mucho peso a nivel impuesto y a nivel de todo. La familia también, no solo una persona, la persona que es adicta, sino una familia en completo está solo por eso. No hay otra cosa nada más que esa pelea, ¿no? Esa continua querer ayudar al adicto. Yo, como familiar, pienso en lo pasado y ha sido así. Una familia, solo allí cuando sale un enfermo adelante o una enferma, no decimos recuperamos a un enfermo. Se recupera una familia entera, porque toda la familia está en esa incertidumbre, en esa cosa, ¿no? Y la verdad que eso no se cree, pero es así. Hasta el perro se recupera cuando un enfermo se recupera. El cambio que tiene, la piel, allí llegan todos encogidos, todos así. Y cuando llevan unos días ya son otras personas con otro tacto, con otra cosa. Que sí, que nadie ve su problema, pero la familia, casi siempre van las familiares allí a pedir ayuda, porque el enfermo nunca ve el problema. Entonces, yo creo que eso viene bien hacia la salud, ¿no? Hacia la organización de la salud, ¿no? De que es una familia la que se recupera. Estos procesos son también largos, ¿no? Porque muchas veces vemos en los medios de comunicación que determinadas personas se rehabilitan y es rápido, ¿no? Es como, bueno, ya he terminado, ya estoy bien. ¿En cuánto tiempo podemos decir que una persona, bueno, esto es ya de por vida, ¿no? Pero, ¿cuánto tiene que pasar para que esa persona realmente pueda decir que ya no es adicta al alcohol? El primer proceso es la desintoxicación. Eso puede durar meses, puede durar meses, como seis meses o por ahí, desintoxicación y deshabituación. O sea, de dejar de ir por los sitios y los entornos... Miguel, te voy a tener que interrumpir, porque me piden un paso. Tenemos una rueda de prensa de juventud, ahora después seguimos hablando. Un festival que se va a presentar en estos momentos. Vamos a escuchar el cartel. Buenos días a todos, gracias a los medios de comunicación por cubrir esta rueda de prensa. Hoy estamos aquí para presentar Juerga CES. Es un festival que lanzamos desde la Delegación de Juventud. Un festival donde los jóvenes van a poder escuchar un tipo de música diferente, que no estamos acostumbrados a ver en festivales y en conciertos. Es un tipo de música más callejera, un tipo de música más informal. Todo el festival está compuesto por artistas juveniles, artistas jóvenes, que han tenido un vídeo o varios vídeos virales en diferentes plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Entonces lo que hemos querido es hacer una colección de estos artistas que se han hecho virales en Internet a través de haciendo unas covers que son versiones de artistas más conocidos, haciendo las suyas con una versión de estas canciones. Y como digo, el 25 de noviembre estaremos aquí en esta plaza a partir de las 2 de la tarde. Empezaremos con una paella y una barra donde la gente podrá disfrutar desde las 2 de la tarde. Y a eso de las 3 y media comenzaremos con las actuaciones musicales. Empezaremos con la artista local Ana Soto. Como sabéis, Ana Soto es una artista que se mueve bastante en redes sociales. Ha tenido varios vídeos también virales, como os comento. Además, Ana no iba a acompañar hoy en esta rueda de prensa, no ha podido porque ayer tuvo una participación en un show que es de los Latin Grammys, que como sabéis se están celebrando durante estos días en Sevilla. Así que para nosotros es un orgullo contar con una marbellera como Ana en este festival. Comenzaremos con Ana y después tendremos los diferentes grupos. Son todos grupos andaluces y como digo, juveniles. Contaremos con Luis Romero, Javi Fute, el grupo Salistre, que es un grupo gaditano que está batiendo récord en diferentes plataformas con sus visualizaciones. Y contaremos también con una juerga flamenca callejera, que será el fin de fiestas de este festival. Con este festival, desde la Delegación de Juventud, lo que buscamos es que los jóvenes tengan un tipo de ocio diferente, un ocio alternativo donde los jóvenes se puedan reunir en las calles. Porque lo que hacen estos jóvenes, todos los vídeos que se les han hecho virales, son vídeos callejeros cantando en las calles. Entonces lo que queremos hacer es trasladar estos conciertos y estos puntos de los artistas a diferentes calles de Marbella. Empezamos este año el Juerga Fé aquí, como digo, en la Ermita del Calvario, pero la idea es irlo trasladando por las diferentes calles de la ciudad. Con la idea de que los jóvenes participen en las próximas ediciones de los festivales, en la calle, sean un ocio diferente por nuestra ciudad. Además, en la barra contaremos con unos vasos que hemos creado desde la Delegación de Juventud, unos vasos con unos mensajes positivos, que hemos hecho bastantes tipos diferentes para que los jóvenes puedan incluso llegar a coleccionarlos. Lo iremos repartiendo en todos nuestros próximos festivales y eventos que hagamos con la delegación. Y este vaso tendrá el coste de un euro, que anunciaremos próximamente a quién será el colectivo social al que se le destinará este euro por cada vaso. Esta es una idea que queremos mantener en los próximos festivales para desde la Delegación poder ayudar también no solamente al colectivo que se encargue de llevar la barra, como sabéis, siempre intentamos que sean colectivos juveniles que participan con la Asociación, con la Delegación, y también que se puedan beneficiar otros colectivos que no son juveniles, pero que tanto necesitan de estos beneficios. Así que nada más, animar a todo el mundo que venga este 25 de noviembre aquí, a esta Plaza del Calvario, como digo, estaremos desde las 2 de la tarde, hasta aproximadamente las 8 o las 9 de la noche, donde pasaremos una muy buena tarde. Así que nada, muchas gracias y os esperamos aquí el día 25. Pues pinta muy bien este juerga fest el próximo 25 de noviembre, con un cartel, desde luego, excepcional. Estamos hablando con Miguel Moya del proceso que supone deshabituarse del alcohol, que desde luego corto no es. No, hay un primer nivel que estaba hablando antes de desintoxicación y deshabituación. Dejar de ir por los sitios y acudiendo a todas las terapias y citas con los psicólogos, toda la historia. A partir de ahí hay un segundo nivel que suele llegar al año, año y medio, dos años, dependiendo de lo principal que tenemos que desaprender, esos costumbres y esos hábitos. Contra más tarde en desaprender, más tarde tarda en aprender, en recuperar nuevos comportamientos, nuevas historias. Pero en un par de años la persona ya está, o menos, está ya preparada para irse a trabajar, a incorporarse a incorporarse a la familia, incorporarse... y eso es un proceso, a partir de ahí, es un proceso ya para toda la vida. Y recuperar al final esa vida también normalizada. Para vosotros es muy importante la autoayuda, el grupo, establecer esa red al final, ¿no? Sí. Para aumentar la autoestima. Sí, porque como ha dicho Miguel, la autoestima es delatarán por los suelos y con cariño, porque el familiar ya viene como que ya no puede con él. Muy quemado. Muy quemado. Y entonces no creen en ellos. Y lo que más le hace falta es que crean en ellos, que mucho cariño y todo junto, no el voluntariado que tenemos allí de las personas que se quedan a ayudar entre nosotros mismos, pues hacemos una gran familia, hay muchas comidas, bueno, y hacemos comidas juntos, convivencia, y hemos ido a hoteles en los aniversarios y todo lo hemos pasado muy bien. La verdad que yo lo que he descubierto en esto es que no hay que beber para pasárselo bien. No hace falta. No hace falta nada, nada, nada. Y eso, y sobre todo eso, a veces yo que estoy en familiares y soy monitora, hacemos monitores, concursos que hacemos, monitores, descubrimos eso para los demás, ¿no? No damos consejos, solo nuestras experiencias y sobre todo nuestro cariño. Y entender cómo nos entendemos. Allí decimos mucho, en la calle no nos entienden todas estas cosas que hablamos. Y aquí nos entendemos unas otras porque todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y que si se quiere al final se puede. Sí, sí, sí. Con mucho esfuerzo, con un grupo detrás que te apoye y con profesionales. Si se quiere se puede, por muy joven que sea, por muy mal que esté o muy mayor. Vaya, hay muchísimas personas que están haciendo su vida normal y han salido de eso. Así que uno era cantante, el otro era no sé qué, el otro no sé cuánto y ya no necesita beber para hacer nada de lo que hace. Y lo de curarse, pues curarse no se cura a nadie porque allí decimos también una cosa, bueno, unos compañeros, que mientras que no tome, no coja la copa, está bien. Pero vaya, que tiene muchos años de recuperación y de estar ahí y también si se ha bebido mucho tiempo, pues cuesta más trabajo que otras personas o las personas que se han quedado más mal, más secuelas, más según, eso es según. Bueno, desde luego el camino no es fácil, pero hay que hacerlo. O sea, es imprescindible al final salir de ahí. Muchísimas gracias a los dos y ese es el mensaje que hoy queríamos también dar. Gracias a vosotros por invitarnos. El beneficio es muy grande, el beneficio es muy grande. Cuando tú recuperas a un hijo o a una hija que no te hablaba, el beneficio es grandísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La Delegación de Bienestar Social, de Igualdad, ha puesto en marcha una decena de actividades para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Esta mañana se ha celebrado un taller. ¿Te suena la igualdad? Te suena la igualdad. Te suena la igualdad es una conferencia interactiva, decimos interactiva porque en todo momento vamos a interactuar con el alumnado, vamos a hacerle que participen, vamos a hacerle incluso que bailen y lo que vamos a hacer es analizar las letras de las canciones. Decimos te suena la igualdad porque en muchas ocasiones escuchamos canciones, bailamos en discotecas, bailamos en fiestas, bailamos en… o nos descargamos canciones en Spotify o en Instagram, pero no nos paramos a escuchar lo que son las letras de las canciones y todo aquello que nos transmiten las canciones. Y por lo tanto nos parece interesante abordar todo esto que, bueno, forma parte de nuestra educación. Es un agente de socialización más dentro de los medios de comunicación y nos parece interesante abordarlo con el alumnado de San Pedro de Alcántara. Llegar a los jóvenes a través de las canciones, bueno, pues una vía novedosa porque para ellos además es una fuente importante a la que se han enganchado prácticamente, pues bueno, demasiada hora al día, creo yo. Exactamente y además se ponen a descargarse canciones de Spotify, a escucharlas, pero no se paran a analizarlas y no saben qué es lo que están bailando ni qué es lo que están cantando porque en muchas ocasiones nos dicen que no se fijan en las letras, pero sin embargo cuando tú le pones un estribillo de una canción se ponen a cantarlas y tú dices, oye, o sabéis las letras. Lo que pasa es que no han ido más allá de analizar qué es lo que dice esa letra, qué está diciendo, cuáles son los roles que se perpetúan a través de esas letras de canciones, cuáles son los estereotipos de mujeres que promueven ese tipo de letras de canciones, cuál es la imagen del hombre que promueven ese tipo de canciones y bueno, lo analizamos con el alumnado y después, muy importante, le proponemos otro tipo de letras de canciones donde se promueven otro tipo de letras que sí son igualitarias y que perpetúan un tipo de relaciones sanas de pareja. Nos tenemos que preocupar por las canciones, por esas letras de las canciones que los niños, que los adolescentes ahora escuchan prácticamente todas las mismas, diría yo que son al final las mismas canciones. Es preocupante, es preocupante, porque si analizamos lo que son las películas, los videojuegos, las canciones, los formatos de televisión, las series que ven en la tele, los mandatos que mandan de género actualmente son los mismos, principalmente que hace 40, 50 años, hay algunos referentes que van cambiando, pero por la gran totalidad nos seguimos encontrando que, bueno, antiguamente si nos centramos en la canción existían letras muy machistas, como era la copla, ahora tenemos el reggaetón, el trap. No quiere decir que el reggaetón como tal sea un género machista, porque sí, existen otros tipos de letras, pero como tal las letras que promueven ese tipo de canciones son letras que incluso en muchas ocasiones versan sobre los abusos sexuales, la misoginia y todo eso es lo que vamos a abordar ahora y aquí. Y más allá de esas producciones musicales, de todas esas series que ven en plataformas, ¿los jóvenes son conscientes hoy día de esa necesidad de seguir educando en la igualdad? Bueno, lo estábamos hablando antes con el ayuntamiento, antes de entrar, que bueno, existen unos avances que vamos avanzando, lo que pasa que en ocasiones damos un pasito para adelante y otras veces damos dos pasitos para atrás, se están haciendo cosas, hay cosas que se hacen ahora que hace 15, 20 años no se hacían, pero sí es verdad que si nos referimos a las estadísticas, que nos encontramos todavía a nivel nacional, los sucesos que ocurren todavía en los institutos, en los colegios incluso, nos vemos la necesidad de seguir trabajando todavía en estos temas y esto, las canciones, es la cúspide del iceberg, pero que en base a todo esto hay todavía muchísimo que trabajar y muchísimo que hacer y para eso estamos, para seguir. Estos jóvenes son de cuarto de la ESO, sobre 14, 15 años más o menos, pero ¿esa educación e igualdad es necesaria iniciarla incluso antes? Antes, antes, desde infantil, de 5, de 3, 4, 5 años, ya se van trabajando los valores igualitarios y hay que trabajarlo con el alumnado, hay que trabajarlo también con el profesorado, es también muy necesario trabajarlo con la familia y bueno, y a fin de cuentas con todos los agentes de socialización que son quienes nos involucran a la hora de educarnos y bueno, son quienes hacen que seamos las generaciones del día de mañana para generar, pues bueno, unos cimientos sólidos en base a la igualdad. Y ya por último, Carlos, ahora hablamos mucho de igualdad, todos estamos concienciados, pero hace X años no era así. Quizás esas canciones, esas producciones audiovisuales, pues quizás nos han empujado un poquito a tener que abordar estos temas, eso, a edades muy tempranas, como tú decías. Claro, la sociedad, queramos o no, tecnológicamente avanzamos avanzando mucho, pero a nivel también de, bueno, a nivel social, psicológico y demás, tenemos también que evolucionar y tenemos que ir a la par de todo eso. Entonces, sí existe un avance, aunque hay debates que, bueno, que se parecen que estaban ya más que superados y que volvemos a tenerlo que sacar otra vez a la palestra y hablar otra vez de esos tipos de debates que ya parecen que estaban más que solventados. Y bueno, hay una resistencia muy importante, una resistencia muy importante todavía a nivel social, que no quiere avanzar en materia de igualdad y no podemos bajar la guardia y seguir, seguir ahí, porque esto, hasta que no se consiga una igualdad plena, es necesario seguir, seguir avanzando y no bajar la guardia. Una curiosidad más, y ahora ya sí que es de verdad la última. ¿Cómo reaccionan los jóvenes cuando ellos son conscientes de la letra de estas canciones, de los mensajes que se lanzan desde las redes sociales, desde Instagram? ¿Cómo reaccionan ellos? Si no son conscientes, si saben la letra, pero no asumen el contenido de esa canción. Suele ser una realidad muy, muy polarizada, es decir, las niñas cuando analizan ese tipo de canciones, porque en muchas ocasiones nos dicen los niños, bueno, pero ¿cómo puede ser que las niñas después son las primeras que las bailan en la discoteca? Bueno, no olvidemos que estamos en una sociedad machista y que nos educa de forma machista a los niños, pero también a las niñas. Y cuando analizamos este tipo de letras, nos encontramos un pensamiento muy polarizado, una actitud muy polarizada. Las niñas en muchas ocasiones se ponen a la defensiva y dicen, ay, que ve, pues esto no está bien, que no sé qué. Pero los niños, como en muchas ocasiones, como que con ello no va. Bueno, estos temas, que sean las niñas quienes luchan, quienes son las que quieren la igualdad, y hay quien tiene un pensamiento crítico y hay quien no. Si es verdad que hay aquellas personas que no tienen esa capacidad de querer cambiar aquello que sea injusto, a esas personas el mensaje a veces no llega. Es complicado llegarle porque no quieren, no quieren. Son una resistencia bastante fuerte y no quieren avanzar. Pero si es verdad que yo quiero ser positivo y nos encontramos con un sector de la sociedad y sobre todo los andolencestes hoy en día, en los institutos existen mareas violetas que luchan en pro de la igualdad y la diversidad y que van empujando fuerte y que no se van a callar. Pues muy interesante este taller y todavía serán más las actividades con motivo de la conmemoración del 25N contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Vamos a terminar el programa de hoy, pero antes vamos a echar un vistazo a lo que traen los compañeros en el informativo. En este avance que nos trae Roberto Calzada. Roberto, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Que ha sido lo más interesante de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de varias cosas. Vamos a empezar, si te parece, por las obras y vamos a empezar hablando de la calle Revilla, que es una de las más céntricas de San Pedro Alcántara porque está siendo prácticamente remodelada. La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha emprendido la mejora de movilidad y accesibilidad en el acerado en un tramo de 275 metros cuadrados. Se están sustituyendo también las redes de abastecimiento y otras infraestructuras, además de las arquetas y la solería. El plazo de ejecución es de un mes y el presupuesto se acerca a los 50.000 euros. La intención final es ganar espacio para los peatones. En calle Revilla nos encontramos que tenía una acera muy pequeña. Lo que estamos haciendo es ampliar las alineaciones y conseguir con ello que las aceras tengan un mínimo de 1,80 metros de anchura y a su vez también pues para ello hemos sustituido lo que serían los aparcamientos en batería que se metían los morros de los vehículos en la acera y lo hemos puesto en línea que además son carga y descarga. Había dos aparcamientos. Les contamos también que Marbella acogerá la celebración del Campeonato Europeo Abierto de Golf Rotario. Es un torneo que casi llega a las 50 ediciones pero que va a recalar en Marbella por primera vez y lo va a hacer gracias a la tarea organizativa del Rotary Club de Marbella y el apoyo del ayuntamiento. Es una cita deportiva pero también solidaria ya que se recaudarán fondos para diferentes causas con las que colabora habitualmente el Rotary y además se ha preparado una semana cargada de actividades lúdicas para los visitantes que se esperan, golfistas de prácticamente una veintena de nacionalidades distintas. Yo creo que es poner en valor Marbella, que se la conozca. Hemos organizado esto con muchísima ilusión. Llevamos más de un año organizando este torneo y la verdad que ha sido un éxito de asistencia. Tenemos 120 participantes, vienen luego no golfistas acompañantes, todas las personas del club que acompañan. Somos como unas 160 personas había hoy aquí en la ceremonia de inauguración. Bueno, pues es parte de la información que estamos preparando para ese informativo a partir de las dos y media de la tarde, Eva. Muchas gracias, Roberto, por este avance informativo. Buen día. Aquí le ponemos nosotros el punto final y nos volvemos a ver mañana a partir de las 10. Feliz día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.